El juez tercero de sentencia de San Salvador, Juan Antonio Durán, denunció el acoso de la Policía Militar y Policía Nacional Civil en su contra. Al llegar a la casa, vimos a las dos personas en el parqueo, en el garaje de la casa, adentro. Era un policía militar y un policía nacional civil. Para Durán, esta no es más que una labor de amedrentamiento, ya que El Salvador se encuentra en una nueva etapa y ha perdido el miedo a manifestarse. Según el juez de sentencia, muchas personas reaccionaron ante la noticia que él mismo difundió a través de su cuenta de Twitter y dice haber recibido mucho apoyo, incluso de colegas de la región, quienes le ofrecieron salir del país si considera que su vida está en riesgo.